En esta sala se monitorean las 52 intersecciones hemoforizadas de Curicó, en el cuadrante Camilo Enríquez, Manso de Velasco, San Martín y O'Higgins. Cuatro cámaras de circuito cerrado que junto a cuatro contenedores de flujo vehicular permiten observar el comportamiento vial a los cuadrantes señalados. Este sistema de control, la verdad, lo que hace es conectar los semáforos del centro, ya de la ciudad, a una unidad central que es esta, y hacer monitoreo a través de cámaras de seguridad en línea y hacer cambios a los repartos de semáforos en línea también, en forma centralizada. Estamos actualmente en los horarios punta, cubriendo los horarios punta, que son de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde. Hay tres puntas principalmente, la punta mañana, la punta mediodía y la punta tarde. Esta unidad operativa de control de tránsito se suma a la recientemente inaugurada en Talca, con un total de 127 intersecciones, de las cuales 52 son de Curicó, una unidad apéndice de la unidad central de Talca, permitiendo monitorear la congestión vehicular que se genera en algunos puntos conflictivos de ambas ciudades. El 30 de diciembre inauguramos todo lo que es la unidad operativa de control de tránsito. Esta unidad fue de mucho esfuerzo, muchos años, las platas fueron otorgadas por el gobierno regional, alrededor de 4.500 millones de pesos, y que constituye poder conectar los semáforos tanto de Talca y de Curicó. Tenemos mucha contaminación vehicular y congestión vehicular, o sea, constantemente si los semáforos no están coordinados y no trabajamos en conjunto con la unidad de tránsito, queda la escoba y los vecinos reclaman y eso es lo que buscamos. Con los altos índices de congestión vehicular que tiene nuestra ciudad, el crecimiento del parque de automotriz, este tipo de proyectos nos ayuda a aliviar este agobio que tienen los que transitan por las diferentes arterias de la ciudad. Las instalaciones de la unidad operativa de control de tránsito están ubicadas en el edificio municipal de Curicó, existiendo dos operadores del sistema de control. Actualmente se proyecta la ampliación del sistema de semáforos en Curicó, permitiendo su incorporación a este sistema. Así que seremos en el futuro, si hay que tener más funcionarios, hay que tener la sabiduría y la inteligencia para ver cómo podemos financiar esto para que funcione las 24 horas, lo que algunos de los medios de comunicación de la que habla no nos van a dar mucho porque nos van a fiscalizar toda la noche. Especialmente los curicanos hemos tenido muchos problemas viales, todavía tenemos mucha congestión y estas cámaras junto a los semáforos nos van a ayudar muchísimo para descongestionar la ciudad. Seguiremos aportando si es necesario. El Consejo Regional del Maule financió este proyecto por alrededor de 4.521 millones de pesos para iniciar el proyecto en Talca, continuando luego con esta inauguración en la ciudad de Curicó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!